Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Gente, si ven a este sapo por allí, huyan No se enfrenten a él, lo peor que pueden hacer Vale, lo paso ahora, 100% Mierda Vale Vale, tengo que... ¡Usa la fuerza, usa la fuerza, calavero! ¡La fuerza! ¡Uh, fuerza! ¡Fuerza, fuerza y esquiva! No, me cago en tu puta madre ¡Uah! ¡Equivale, esquivale! ¡Me lo voy a cargar por tu padre! ¡Uah, esquiva! ¡Uah, tu tati! ¡Convértete no, Eli! ¡Esquiva, tonto! ¡Mórete, hijo de puta! ¡Me cago en tu padre! ¡Uah! 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 ¡Qué pasa ahora, tonto! ¡Uah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cago en... ¡Me cago en todo lo cagable! ¡Me cago en todo! ¡Facilito! ¡Casi la primera! ¡Vaya está! ¡Mataron al Boklin! ¿Estaría defendiendo a su familia? ¡Vale! ¡Facilito! Simplemente era eso, gente Saber qué hacía de P30 intentos ¡Buff! 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 Nada, gente, ya sabéis Si tenéis un sapo misterioso en vuestra zona Llamadme, ¿vale? La primera no lo mataré En la segunda Pero en el vigésimo cuarto intento Sí, ¿vale? Por aquí, ¿verdad? Sí Nada, pues es muy fácil este juego, la verdad No sé, me voy a poner un poco más de dificultad Porque ahora, no sé Vamos para arriba, va Vale, aquí no las tuberías, ¿verdad? Sí ¡Subite, tonto! ¡Subite! Vale, vamos a coger un poquito ¿Sabes que le podéis cortar la lengua? ¿En serio? Pues no lo sabía, la verdad Vale, no tengo puntos, ¿verdad? No tengo puntos Vámonos, me cago Vámonos aquí Vale Nosotros vinimos Bueno, por aquí no puedo, ¿verdad? No, solo de ida ¿Dónde coño es? Ah, sí ¿Otra vez aquí? Ah, vale, no Pero por aquí, vale, vale Sí, está bien Ya está, ya está Facilita, facilita Facilita Pues acabo de ver Acabo de poner Stam En vez de Stars Stam Stam Wars El juego chino Stam Wars Vale, allí podría llegar No tiene pinta Soy un pati corti Vale, allí sí, ¿verdad? Sí Ahí tengo que hacer un parkour, ¿verdad? Madre mía, casi tú Nah, fase Ya estoy en casa Vaya encendiendo la máquina ¿Dónde vas? Ay, te vas a quedar aquí No Escanea Escanea Túnel de Boglings Volví a la nave No, si llevo queriendo volver Hace un rato Puedes entrar a la nave Ah, coño Menos mal que tenía la puerta Gigante Perdona, señora No he visto una nave en la vida Pues te espacito, eh ¡Eh! ¿Dónde vas? Allá Ah, bueno, tiene que ir recto Si no, le da algo Ah, es que tiene cuatro brazos Me acuerdo de la cuenta Me da igual con quién estés Sabes lo que cuesta Sacar las manchas de aceite De la tela de potoli Pues no Me acuerdo de la cuenta Que tiene cuatro brazos Estaba todo el rato Fijando la cabeza, tío La galba Cálmate, gris Escucha Vamos, cal La cámara la construyó Una antigua civilización Los Cepho Un Jedi llamado Eno Cordoba Escondió algo dentro ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos Con una lista de niños Sensibles a la voz No La nueva generación De Jedi Lo sabía Ah, lo sabía Ah, Cordoba, viejo loco ¿Lo conocías? Sí Hace mucho tiempo Yo fui su aprendiz Anda Córdoba era solitario Quizá ese droide y yo Seamos los únicos Que saben lo de Bógano Un momento Abógano Pues le falta un acento, eh, amiga Un holocrón Contiene información Solo accesible A los Jedi Espera Creo que tengo uno Por aquí Eno Córdoba El Jedi Andaluz Ea Y yo En toda la vida Usa la fuerza Ahora hace ¡Pah! ¡Ju! Bueno, espérate Hostia No se ha visto la cara Obi-Wan, ¿no? Era un poco Pichipicha Por esto Que si hablo no metelo ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que Me cambió la perspectiva Vaya Así que Me cerré a la fuerza Creo que el juego Me lo descargué Porque lo dieron gratis En el Prime, eh Creo Así que miradlo Pablo, míralo en Prime ¿Vale? En Twitch Prime Que creo que le dieron Por ahí el código Para obtenerlo Ahí estamos Ah, mira También hay que estar En el Game Pass Ahora sí que sí, claro Varias entradas Pero podemos cambiar Cositas en el Qué guapo, ¿no? Ah, ya podemos irnos y todo Uy, mira la camita A ver Vale Si le doy a esto No pasa absolutamente nada Perfecto Usar Olomesa Si le doy a ella Uso a la Cal Cel Cal Cere ¿Sientes la fuerza? Sí Pero en lugar De abrirme Yo la reprimo Lo opuesto A lo que tienes Que hacer tú Muy mala Ahí fuera He recordado algo De mí Que pasó Antes de la purga Ha sido duro Pero He visto Una parte De mí Es bueno Mira, soy Doctor Strange Gente Viendo los posibles Finales Vale Lo intentaré Vale, entiendo Que esto es La misión principal Te has pensado Vámonos de aquí He leído un comentario Eso me lo digo Vale Busca tumbas antiguas En cefo Entiendo que cefo Ah, esto es cefo Yo pensé que estamos en cefo Ah, estamos en bogano Bogano Viajamos A la R Ah, digo Hostia, como digo Esa salvia Esa vaya mierda Quita Que lo debía antes Mucha nebla, eh Si vamos a cerrar ¿Por qué no me caigo? Entonces, Lucas Hay cosas que no cuadran Yo no descubría Si es lo que piensas No, significa que también Soy rastreador Supongo que sí Ah, estaba aquí Yo pensaba que era ella Ah, coño Es el cabezón Eh, pues sí La verdad Ya Y ya Pues ya ¿Por qué me voy a sentar? Sí Yo me decía Ahora me intentaba sentar Digo, pues no sé Qué guapo tú Me he intentado sentarme Ahora cuando vamos a llegar Una buena tormenta Quizá no sea muy oportuno Aterrizar Sí, hay algo raro Los vientos están intercidiendo Con las comunicaciones La gradura artificial de la nave Por eso no te caes Ya, claro Pues estoy viendo Un asentamiento En el medio La verdad Que se nos existe Ah, entendido Oye, me está gustando bastante Eso es magia La verdad es magia El viento no es recién Dile a ese cubo de tornillos Que se guarde sus opiniones Para él Seguro que todo está Pebrun, pebrun, pebrun Claro que lo está Es solo que cuesta un poco Vamos, vamos, vamos Aparcado Pero siguen las interferencias En las comunicaciones Voy a tardar un poco en recuperarlas Pablo, voy a pasarme los anchartes ¿Vale? Que vi la película y me mola mucho, tío Y nunca he jugado a ninguno A mí me gusta que se tome los juegos así de historia De aventura Le falta el afecto Un segundo Ah, esto es para descansar Ah, un terrario Sí, pero no suele haber plantas dentro Bueno, he estado algo ocupado Llevándote por la galaxia Pero podrías compensarme con alguna Qué guay ¿Qué cristal? Está tan limpio que no se ve No, no hay cristal ninguno Vale, pues no podemos ver mucho más por aquí Ah, esto es para esto Creo que tenemos un punto más para la fuerza esta Medita, medita ¿Tenemos puntos? Ah, no tenemos nada No tenemos tratoria Ah, bueno, pasa nada, amigo Descansamos un poquito Tardamos nadie menos Y para atrás ¿Y el Red Dead Redemption? No lo sé, gente No lo sé Eso tendría que pensármelo Pero no lo sé Puede que sí Porque puedo echar mucha risa Simplemente cayéndome el caballo Tal cual, yo soy muy así ¿Momento? Si, no he hecho nada Ah, por la cara Se me la corre esa Uy, no me suelen gustar nada Los planetas O los biomas así Árticos, tío Nada, eh Pero nada, nada No sé muy bien por qué Hangar en ruinas ¡Ju! Esto se abre Es verdad Tenemos que encontrar Para poner las esquinas Esta pasa que no sé dónde es Aparte de en el planeta No vano No vano No vano No poncho Poncho si podemos ponerlo Este no Este ya es el de moda A ver este Nada, el blanco está bonito Y mantis Pues está estupendo Si no se puede ver Ah, porque esta no es nuestra Ah, eso no es la mantis No es nuestra nave entonces Vaya, por Dios Está bloqueado por el otro lado Primero busquemos A nivel terrestre Tiene que ser por aquí Mira, para allí se va a poder Escalar, eso creo Mira, le doy al mapa este Que me diga dónde coño es Vale, de momento No se puede ir por aquí O sea, que es por fuera Por cojones, ¿no? Eso creo Ah, la mantis es la nave O sea, esa es la mantis Pues pensaba Que era más Una nave más personal En plan, más para mí, ¿sabes? Me había visto ahí un bicho ¡Eh! ¡Hala! No, al otro, imbécil Pero, vamos a ver ¿Dónde va, tonto? Toma fuerza Escanea, escanea, escanea Se lo partí por la mitad, ¿no? Panecito Estoy mirando Escaz Escaz Dale, ese imbécil Pero dale Se nos esquiva, nos esquiva Vale, ese sí Cago un 10 Me va a pegar el imbécil este ¡Potensalto! Ah, me lo ha esquivado Quiero hacerle el parry Pero no me va a dejar el imbécil Vamos, esquiva tú y este Vamos a hacerle este, enca Ah, bueno, potensalto Ahora, se ha rotado Se ha rotado Álvaro Arte claro Oh, pascón ¡Hostia! Y... Toma Toma Da, dispara, dispara Toma Ah, de loquetas Me encantan los turtos Escanea, escanea Vale, voy a hacer una cosita Porque esto es que está bloqueado desde dentro, ¿verdad? Ah, pues no Pues ok No hubo ocurrido nada por aquí ¿No podía escanear algo aquí? Ah, vale, los calabres Solo asalto Pues eso Que sí, que sí Quiero hacerle el puto parry Soy inútil Mucho enemigo, eh Me la pela Arriba Toma Dispare, dispara Toma Y se carga el amigo, tío ¡Epa! Eso queda Saga el amigo, parecido Si no me equivoco el mapa que está ahora es enorme Pues esperemos que no, la verdad Porque no me suena gustar nada, eh Tu tío Ah, pues no podía hacer nada de aquí ¡Pakul! ¿Esto qué es? Ah, se ha roto A ver el mapa Vale, justamente Hacia... Arriba derecha, ¿no? Justamente por ahí Vale ¡Epa! Vale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Nada, chicos Soy... Tengo que... Vale Tengo que timear bien, gente Me anticipo siempre Toma Me encanta cuando disparan, eh Ah, ¿no? Venga, venga Ahí, más baiteado, eh Me va a baitear Me va a baitear, no pasa nada Cada una de las bolteras Me va a baitear Ya, tonto Toma, derrota a mesa Vale, hemos dicho que es... Ah, camino bloqueado Pero en ese no Estamos lejos, tú Ah, vale, en ese no Ayúdame un poquito Me va a puestos finos, tú ¡Mogambo! Medita, medita C fue gigantísimo O sea, gigantísimo Vale, tenemos un putabilidad Vamos a ir Fuerza Vale, esto garantiza más tiempo Venga, vamos a poner Mientras vamos a ir Fuerza Sé que pasa Que no he controlado De momento el tema de la fuerza La verdad ¿Me he descansado? Sí, me he descansado El objetivo es... Hasta para allá Vale, esto es para volver Simplemente por aquí, ¿verdad? Estás liando los soldados de asalto, tú Vale, fondo derecha Toma Va, que vuelva Salta Salta Bueno, sí que salta Pero nada Hola, buenas tardes Prometo que no me voy a dar ninguna No seáis los siguientes El objetivo es muy alto Toma Ahí no puedo entonces, ¿no? No, tiene que ser para arriba Vale Pues... Gracias, Gara Por la información, ¿verdad? Gracias Luego, de hecho Si me puedes pasar una captura Por Twitter Te lo agradezco, ¿vale? ¿A dónde nos lleváis? El imperio los hizo salir De sus casas Refugiados asustados Enviados a campos de trabajo Oye, si me puedes pasar una captura Por Twitter Perfecto, ¿vale? Porque no tengo que ir Pues la verdad Ah, sí Vale Sí, me he dicho Respaunea Mira, esta que voy a hacer Una volvía bonita La zona, tío Probablemente Mira, mira, mira Que él dispara Me dispara Hola, buenas tardes Dispare, dispara Eh, eh, eh A ver, a ver Toma Que sí que puedo ¿Listo? Vale Eh, me he dado algo No me he dado cuenta No me he dado cuenta Porque estaba esquivando tiros Vale, ahora sí Por aquí Estoy cansado, ¿eh? Ahora, ya va No me corría, tú Vale, sí, ganas Mándame por Twitter Si quieres, ¿eh? Eh, disparame, disparame Siempre tengo que darle dos veces Porque el primero lo esquivo Y el segundo lo como Dame, dame ¿Qué me ha dado? ¿Has encontrado algo, BD1? Ah, no he empuñadura Así que luego la empuñadura No sé, un cojón, tío Buff Uh Te veo Ah, sí, yo también que voy Es que vaíta, ¿no? Así en plan, pero Que te cae Cuidado Vamos a escanearlo Lo que le gusta escanear El rebotito, hijo Soldado explorador Vamos a explorar simplemente, ¿vale? Aquí todavía no puedo Brazo, conector Ah, esto es para esto, ¿no? Ah, esto es para cuando tenga Para que sea súper poderoso, ¿no? Y lo pueda mover De momento soy un tirillas Vale Entiendo A militar ¿Por qué militamos? Porque seguramente haya algo ahí Podentorro Tengo punto Tengo un punto Ya hemos conseguido un punto Joder Pues sí que nos han dado fuerza Los compis de aquí, ¿no? ¿No puedo hacer más? No Porque otro no puedo hacer más ¿Esto qué es? La salud máxima Uh, este me gusta, ¿eh? Sorry Soy full daño A ver Esquiva patadón Madre mía La patada que la pega es buena Vale Vale, ¿puedo seguir más? Pues por eso que ya no Es que el de vida Quiero acostumbrarme a Si me matan Es porque no esquivo Bof ¿Linterna? Aquí tiene linterna Tiene un salvacer No es muy ecológico Está muy guapo Suena, ¿eh? ¿Alguna vez Juego este de Bloodborne? No, nunca Bien 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 Vale Interactúa, amigo Uh, que gracias Ay, perdón No sé, a todos me hace indicar que era para derecha No sé por qué Por la luz Ah, sí estamos en el Siste que antes, pero arriba Ahí va Se ha caído, tú Hostias Coño, me ha asustado, tío ¿De qué vas, tonto? Me he pasado No pasa nada Me sirve Me sirve Voltereta Ahí está Como un boss Ahí va ¿Problema? ¿Problema? Nadie, culo Nada, nada, nada Desde que derroté Ese inmensa Ese inmenso sapo Allí En aquello Con fin infierno Del planeta Soy invencible Está como panero De fondo de pantalla Qué guapo Esta zona, ¿eh? Cómo mola, tío Me recuerda mucho a Prometheus Tú Inicio de la primera ¿Virais? Toma Vaya esquivadita que he pegado Pero realmente no Porque me ha pegado un zable Que te cae Joder, eso no esquivo, ¿eh? Ah, no, perfecto Vale, el cohete místico, tío Ah, han muerto todos Parkour ¿Cómo puedo cargarme ese, tío? Ah, ese lo puedo esquivarlo, ¿no? No porque está en rojo, ¿verdad? Voy a por ti Te pego en toda la boca Tic, tac, tic, tac, tic No me lo voy a creer Pero si ha hecho, amigo Pues si estaba más que perfecto Literalmente eso era para saltar, ¿eh, gente? Me ha hecho ahí el truqui-truco Vamos Vamos, que si me quieren robar Que me lo digan, la verdad Pero eso es una robadita ¡Epa, examinar! ¿Se ha examinado? ¿Qué hago tu padre? Sí, cara, voy Vale, no se ha mirado Sí, ayúdame Porque me ha pegado una antes Puto cohete de mierda Estamos por esta zona, ¿eh? Ahora tengo aquí un pepino al lado Y... Pon unas semillas, ¿sabes? Y ahí nace... Los dioses No, espera, espera Toma Me cago por la... Toma Toma ¿Hay algo más? Chicos, se sube bastante rápido De experiencia con estos, ¿eh? La verdad, se sube muy rápido ¡Voych! Grande, Voych Ahí a dope Lo mato, lo mato Y pensaba que se lo podía coger Pero no ¡Muchas sean, Voyche! Grande, tres mesardos Venía a pasar Atajo desbloqueado A ver Podemos ver allí, entiendo, ¿no? ¡Fu, fuu! ¡Fu, fuu! Vale, vamos a ir por aquí Aunque... No creo que haga falta, pero... Ah, descansar Ah, no, escanear Descansar por la cara, ¿sabes? Ya Pues bonito audio, la verdad Pues para que a veces no hagan nada El trípico mensaje de audio Que te envían en el grupo Que no vale para nada Para perder tiempo Estoy yendo por aquí A ver dónde coño Vamos, ¿eh? Por explorar un poquito De hecho, voy a ver el mapa Vamos para atrás No me rentas Pensaba, digo Voy a descubrir algo así super tal Voy a descubrir dos mierdas La verdad Hola Am... Y voy a decir... Bueno, AMG te llamaré, ¿no? AMG, copia, bienvenido Ah, otra vez aquí Tío, no vea el... Esto, ¿no? Epa, 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 epa La quitamos aquí Nos curamos, ¿vale? Si... Si... Coño, se ha respawnoado todo Tú, digo Si respawnoas, mejor Vale Hemos descansado Descansado, perfecto Hola, buenas tardes Me estoy mirando como un condenado Vale Instalaciones de turbinas Se notan, se notan las instalaciones Sí Tío, realmente me lleva... Me va a gastar bastante No sé cuánto tiempo llevaremos Con el juego como tal Igual llevaremos dos horitas Dos horitas y poco Pero me está gustando bastante Enemigo aproximándose Ha sufrido daño Lo tengo He oído Epa, epa, epa Pero... Esquiva ¿Qué coño es? Ah, no era nada, vale Era muy vestido Arcanes Escanes, ¿sabes? ¡Oh! Patín Toma Y... Hola, que va a portar Nananananananana Ya, ¿qué hace con la espada, coño? Tengo que toda la espada Imbécil Ah, porque estoy en modo combate, ¿no? Se me ha quedado a pillar el imbécil, tú Choco, no me voy a poder saltar Para la cuerda Nada, si es que estoy retrasado, tío Se ha quedado a pillar con la espada en mano Ahora Me va por la cara, no me dejaba, ¿sabes? Se ha quedado en modo combate No voy a como tirar a matar, ¿eh? No doy ni una, ¿eh? Gente, me cago en su puta madre Toma, por culo Cuando es que quiero pegarse Se quite antes Hola, estoy bienvenido Hola, dispararme Tenía que disparar Solo necesito concentrarme Mierda, es que va a ir no No te liberarás de mí Venga Mierda No soy capaz de... Me leo con los botones, gente Me pongo a dar todo el botón, a ver Como si me pongo un teque Se destruye No, hay que escanearlo, ¿no? Escanea, escanea No puedo empujarlo De momento Ubicación, amigo ¿Aquí hay algo? Es para aquellos, ¿no? Sí Vale, ok Y tal, empujón El empujón de la fuerza, ¿no? Me refiero A ese momento no puedo hacer mucho De momento, creo Que no me deja avanzar más de habilidades ahí O sea, entiendo que... Otra vez Vale, pues me he curado para nada Pues me he quitado lo mismo Venga, así aprendo Así aprendo Vale, voy che Te lo digo ahora Dame un segundinho Cuando estemos en una cilindilla Te lo doy Me gusta, ¿eh? Visionalmente me gusta ¿A el emperador le interesan los cefos? No sé ¡Olo! ¡Ojo! Es grande, ¿eh? Se choca Guapo, tío O sea, que se chocaba, ¿eh? Hay que reparar el brazo Para conectar a su padre Mira, Greta ¿Y no puedo ir por aquí entonces? ¿Qué ha dicho? ¿Busca el qué? Busca el ojo de la tormenta Sáquenos por aquí, vaya Vale, pues... Tengo que volver entonces, ¿verdad? La nepa, personalmente me gusta Me parece bastante entretenido Vale Mira aquellos Se parece el del Bioshock Eh, a ver Eh, perdón El segundo ya, ¿no? Ah, más de experiencia, sin más Estaba herido Pero abatió a un soldado Sí, gracias, Ludwig Gracias, gracias Vale Pues vamos a volver entonces Porque si no es por aquí Espérate Vale, ahí tenemos una... Vale, tenemos una por aquí arriba Vale, vamos para arriba Vale, vamos a volver a ver